Hola, hoy voy a hacer una receta bayuna, es muy caleña, muy fácil de hacer y muy refrescante y es la lulada. En tiempos de cuarentena es rico darse breaks, por la tarde una vez necesita como un espacio y esta receta me encanta porque es perfecta para una pausa dulce, no se demoran más de 10 minutos haciéndola y es una delicia. Vamos a arreglar los lulos que es la parte más importante de la lulada, básicamente los vamos a cortar por la mitad y sacarlos en la punta. Arrancamos con nuestros lulos, estos están perfectos, no están ni muy maduros ni muy verdes, toca sacárles el lulo. Nos vamos a ayudar con la cuchara, ir sacándolo y vamos escapando las cáscaras, huele a lulo. Una vez tenemos nuestro lulo ya afuera, toca picarlo, la mitad realmente no habría que picarlo porque se va a licuar y la otra mitad si es los pedacitos del lulo que nos vamos a encontrar con la cuchara. Bueno, entonces acá va el lulo que vamos a licuar y acá vamos a alistar los trocitos del lulo que van a ir en la parte de arriba de la lulada. Acuérdense que la lulada se come con cuchara y es importantísimo encontrarse estos trocitos. Yo voy a utilizar dos limones, me parece que la proporción funciona como bastante bien, recuerden igual que en lulada, entonces es más importante el lulo y que sea como el sabor que prevalezca. Cortamos los dos limones y los vamos a exprimir. Ahora vamos para la licuadora con el lulo que no picamos y con el zumo de limón y el hielo. Y estamos listos para servir así de fácil, es una cosa que se hace en 10 minutos y el éxito de la lulada, si me preguntan a mí, que no soy caleño, lo que me encanta es la mezcla de sabores y texturas, el ácido del lulo, el cítrico del limón, el toquecito dulce que en este caso vamos a usar la lechera, la crema de leche es muy tradicional para la lulada y me encanta porque también le da como un toquecito cremoso. Y los lulos que reservamos son los que nos vamos a cucharar. Entonces vamos a arrancar con la crema de leche, tres cucharadas para cada uno de los vasos, acá yo lo tengo medido, una pancada. Vamos a desperdiciar ahí si no vale la pena, pero en esta producción se usa hasta la última gota de la lechera. Bueno, ya con nuestro vaso con la lechera, vamos a la segunda parte que es servir. Y la parte final, el lulo picado, vamos a echarle los trocitos de lulo. Productazo esta lulada, los invito a hacer pausas dulces con la lechera, están en cuarentena pero traten de meterle un poquito de sabor y de perrenque a las tardes. No se demoran más de 10 o 15 minutos y sí, les cambia totalmente el panorama. Yo con esta lulada fui feliz, me transporté a Cali, yo además soy muy rolo pero bailo salsa bien, ahí les dejo ese dato. Y bueno, a seguir cocinando y parchando en la cuarentena.